¿Qué es la cámara? Dime que tu vida sin ti no existe Si me voy no me ves nunca más, esta vez es la última, ¿sabes? Es la vencida Que sean muy felices Hola, recién llegué Sí, ya te veo, pero ¿por dónde entraste? Por atrás, por atrás, por la parte de atrás Perdón, perdón No, es que es un momento especial, la puerta que ya no funciona, te veo adentro No, 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 no Brenda, no sé No, no me siento bien, siento instintos asesinos, ¿entendés? Tengo ganas de matarlas Incendiaría ahora mismo el hospital donde están parando O sea, que atame a una cama, dopame durante un mes Y que yo no recuerde nada No, no me siento Bueno, la cuestión es cuándo vamos a vender empanada, loco, ¿eh? Uy, Dios mío, cómo está con el tema del Morphe ustedes, ¿eh? Y si tenemos hambre, loco, vos, ¿por qué no nos diste comiendo? Si, si, cuando tiene, escúchame, cuando tiene razón, este muchacho tiene razón, ¿eh? Es verdad, es verdad, yo le digo que no No, vea, ahora yo, dejame que terminemos con todos estos avatares de la reinauguración y los voy a llevar a parrilla Sí, eso sí, así, pero vos después no nos vas a llevar ¿Cuándo te metí yo? Un montón de veces ¿Cuándo te metí? Bueno, a veces no, pero siempre nos dejás así con... Déjense hablar de comida que tengo ya como mucho apetito Sí, qué bueno, una papita, ¿eh? Un manisito, una aceitunita Con una bebida alcohólica, delicada Siempre bebida alcohólica, ¿eh? Dale, qué rico Parece que hay hambre, ¿no? Parece que hay hambre Sí, vale Bueno, 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 lo voy a evaluar Dale Lo voy a evaluar Lo voy a llevar, de verdad, de verdad lo voy a llevar con una parrilla Dejame a sentarme un poquito No, también, también, también Después deja descansar porque estoy muerto Si quisiera dormir un poco, descansar Yo también quisiera ver a ver si puedo dormir No, no, pero ¿sabés qué es lo que vas a hacer? Eso no dice así, pero después la va a llevar a Violeta A nosotros no nos vamos a llevar, ¿no? ¿Qué? Yo dije que voy a dormir ahora No voy a llevar a nadie en ningún lado Igual que seguí con ese temita Mañana puede ser También quiere dormir Pero si no duermo, no importa ¿Verdad que me importa? Llamá a la Elcita Que es una masa llamada No, me tiene que llamar ella porque ella jugó con mi cariño Y me volcó su veneno en la fuente pura de mi genuina Bueno, escúchame, vamos ¿Por qué no nos vamos a dar unas bondiolitas vuelta y vuelta? Ponemos chimichurri, todas esas cositas ricas Yo voy con ustedes, la pasamos muy bien hoy Fue extraordinario poder revivir esto Sí, la verdad que quedó espectacular ¿Ven a la Leviana? Joyita No, pará un poquito, la idea fíjate No, estaría bueno llenarlo de minita y listo Esperá, no te vayas, esperá ¿Lo vas a llenar de minita? Sí, quedate tranquilo Bueno, pero yo quiero dos minitas Sí, no, 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 qué cosa Qué día maravilloso, ¿no? Sí Muy maravilloso Usted es maravillosa Tan maravillosa Y ese día sí Usted No Es que Usted hizo lo mismo por mí Por mi vida, por la radio Y Su gesto me Me inspiró No Es por usted todo esto Por su bondad Por su sensibilidad Por su calidad humana La clase de mujer que es Lo reina que es Muchas gracias, Villar Qué bonito lo que me dice Se lo merece Lo voy a extrañar, ¿sabe? Sí, me imagino La radio está allá en el cuartel Está un poco lejos, ¿no? Sería un acto un poco egoísta De mi parte traerla acá, pero ¿Por qué no? No, es que No es por eso ¿No? No Es que Me voy de viaje ¿De viaje a dónde? Tu cupita Venezuela Tu cupita ¿Cómo es rúcula? Esto es lasaña con rúcula, garza ¿Cómo es? ¿Pasta con lechuga? No, lechuga no Es rúcula Pasta con rúcula La combinación es el secreto de todo acá Vos comes fibra Que más grasa Es así como en el coxillo La combinación de golpes Acá es lo mismo Ese es el secreto Te tengo que sacar el olor ¿Qué hacen? Ustedes comen cualquiera Niña, bien Dejate de juego ¿En serio comen así? No te puedo hacer mal, ¿eh? No, yo te estoy tratando De enseñar a comer bien ¿Sí? A refinar el paladar Te tengo que sacar el olor A ribera que tenés adentro Porque vos vas a ser campeón Déjame acá si estoy bien No, no está bien No está bien Disculpame que te lo diga Pero no está bien Vos tenés que generar empatía en la gente La gente te tiene que amar más a vos De lo que ama Ringo Es así de sencillo A ver, pensemos Ahora te lo abullo todo al Ringo Y tú sabes que no lo quiere más nadie Error 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 Estás equivocado Estás equivocado ¿Quién gana los reales, tío? ¿Eh? Al personaje que le tiene lástima Ese gana los reales, tío No es así ¿Sí? Es así Claro, es así Es así La gente a vos te tiene que adorar Cuando vos te subas al Ringo La gente te tiene que amar Amar Vos no solo le vas a sacar la corona a Ringo Le vas a sacar la gente Que eso es lo que más les duele ¿Sí? La gente se tiene que sentir Identificada con vos Vos sos el tipo que jodieron una y otra vez Y se levantó Ay, que lo cagaron una y otra vez Y se levantó Vos sos el tipo Que va a luchar por el sueño El sueño que ellos mismos tienen ¿Entendés cómo es la conversa acá? El hijo prodigio del Delta Se comió el personaje Y vos te lo comiste a él ¡Arlen roscado! Vos sos enroscado, ¿no? No, soy exquisito ¿Entendés que soy exquisito? Un distinto Yo quiero que vos seas distinto Como yo Te quiero llevar por el mundo, Garcita Acá te dejo el batidito Toma, tesoro Gracias, Garcita No sabés la delicia que preparé Sí, estoy dolendo Igual la pintura me está pegando No sabés Estoy viendo un canguro saltando la soga ¿Y? ¿Te gusta? Mimbre, a full ¿Ves? Me lo dijo el colo de Marchi Y vuelve con todo el mimbre ¿Te acordás? La hiena de Marchi Hiena, hiena, ese Mimbre Mimbre de todos los colores Y naranja ¿No te gusta? ¡Uf! No, me está bardeando Yo me doy cuenta cuando me está bardeando Sí, me decía golazo, golazo Porque me está bardeando ¿Por qué no me decís? ¿No te gusta? ¿Qué te pasa? Nada Ay, Camila, te conozco Decime, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? No pasa nada Bueno, ¿por qué no llevás a la nena al cuarto? La nena está en el cuarto ¿Vos ves esto? Baby call La nena en el cuarto ¿Podés hilar una cosa con la otra? Sí, sí Está acá guacitoque Y la nena está en el cuarto Bueno, no me guardes Bueno, así que soy monito Pará Decime, ¿qué te pasa? No me pasa nada Estoy nerviosa por un poco Por un poco Sí, ¿entendés? Estoy nerviosa ¿Por qué verdad? ¿Por qué verdad? Ah, apareciste ¿Vos también? No, eso te cante Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? No, no pasa nada No pasa nada Sacando que dejaste a mi hija en la calle Como si fuera un perro en temporada de verano No pasa nada La dejé acá No la dejé en la calle La dejé porque Elsa ya estaba llegando Pero, ¿por qué no me esperaste, Brendita? ¿Pero cuánto tiempo tardaste? ¿Más de 15 minutos? ¿15 minutos? Nena, ¿15 minutos? Tu sobrina también Inconsciente, mental Es tu sobrina Pero, pará Relajate ¿Pasó algo? ¿Le pasó algo? ¿Está viva? ¿Está bien? Brenda Está bien, está... Claro, pero... Nena, ¿me decís que confíe en vos? ¿Para qué me decís que confíe en vos? Relájense Ya está, sigan discutiendo Si está bien, sigan discutiendo ¿Vos sos estúpida? Para, 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 para ¿A quién le estás diciendo estúpida? ¿A vos? Para, para, para Por favor, es una nena No la puedo dejar sola Es importante Vos tenés que quedarte con ella Al lado de ella A ver si está todo bien Perfecto, la próxima lo oye A mí, ¿quién me entiende? Digo, ¿quién tiene mis problemas? Que no importa Pasame lo que pase La nena, ¿qué te está sucediendo? Lo que pase Te tenés que quedar con ella A ver, ¿qué tan importante es lo que te pasa? Algo muy importante Y no te lo voy a contar Cuando me lo preguntaste antes No te puedo darme No, no te tengo ganas Es muy importante Es muy importante Imagino, a ver Pantátela Mira, ¿qué? Ringo Ringo ¡Famila! ¡Famila! ¡Es mi familia! ¡Es mi familia! Haceme caso No me querés hacer caso a mí Haceme caso a Barba Si, el fachado sabe Es un tipo de mundo La tiene clara Haceme caso, dale Despabilate Yo lo quiero, Camila Yo así como estoy Parece que va como piso No, güey No, no ¿Qué pasó? Sí, sí Te tengo que matar Enferma, ¿cómo vas a hacer la cosa? ¿Querés que te rompa el cuerpo a salvarme? Por favor ¡Cállame! ¡Cállame! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! ¡Y está vivo! ¡No, no! No la veas, Martín Así, por favor Vaya con Ana Por favor Por favor Vaya con la nena Por Dios, Floria ¿Tienes el demonio en el cuerpo? ¡No, no, no! Voy a venir por un tarso ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No puedo! ¡No, no puedo! Que entre dos llegas ¡No se miran a mirar! No puedo, no puedo, el maletín. ¿Qué me gusta, el maletín? Agua, trae el agua. ¿De qué carajo te reís? Mírame, ve a ver los ojos. No puedo, no puedo. Salvar a vos, ti. ¿Por qué no se da risa? ¡Mala, mala, mala! ¡Ya! ¡Mala! ¡Mala! Fíjate, fíjate ahí que tengo un japonés. Acá está un don de gana. ¡Miradero! ¿Qué es lo que haces? Tú eres poco hombre lo que estás haciendo. ¿Qué mierda hiciste, mi odia? Daniel. No, no me importa si no podés hablar. Escuchame una cosa. ¿Qué carajo hizo, Gloria? Agárrala. No, no dejes que se... Escuchame una cosa. Quiero saber todo sobre Camila. Todo, ¿eh? Mi amor. Pero, ¿cómo? Me tengo que instalar en Venezuela. ¿Pero cómo instalar en Venezuela? ¿Por qué? Si acá tiene todo. Acá tiene su lugar. Tiene su segunda chance para el amor. Su absoluta segunda chance. No lo tuve. Es que mi mamá está malita. ¿Cómo malita? Está enfermita. Se enfermó Paquita. Que de tierna solo tiene el nombre porque es castradora, mi madre. No nos llevamos muy bien, pero hoy cada vez se está empeorando. Y así que me tengo que ir. Me tengo que ir a cuidar. Es momento de estar con ella. No, es siempre sacrificándose por los demás. Siempre, siempre, siempre. Y bueno, sí. A veces es así la vida. Y sí. No. Y sí, me tengo que ir y no sé cuándo voy a volver. ¿Cómo que no sabe cuándo voy a volver? No sé, porque a lo mejor es mucho tiempo, así que... ¿Qué? Pero sí, a lo mejor volveré. A lo mejor voy a volver y usted haga cargo de la radio. Sí, claro. Pero tengo que hacer entonces una torre muy alta. Una torre muy alta para estar directamente con Caracas todo el tiempo. Podríamos hacer algo por internet. No lo dure. No lo dure de qué va a ser así. No, la radio quiero que sea como mi legado al Delta. No. No, la radio.